Si a Ricardo Monreal le está yendo mal, ¿qué me dicen de su brother, Vandalito Moreno? Ay, Alito, se está dando vueltas así con la cola, y un día de esto se va a caer, y va a caer de pompas. El PRI oculta gasto de Alito Moreno en Europa. Escuche, el Partido Revolucionario Institucional dijo desconocer cuánto gastó su presidente Alito Moreno en la gira que hizo por Europa para denunciar al actual presidente Andrés Manuel López Obrador esto, pese a que tiene un itinerario de cuáles fueron todas las actividades y vuelos que el político campechano y su comitiva tuvieron. El 4 de julio pasado, Alito Moreno ofreció una conferencia de medios en la cual anunció que saldría del país para iniciar una gira internacional con el fin de denunciar ante organismos internacionales que el primer mandatario y Morena pretenden imponer una dictadura en México. Ese mismo día abordó un vuelo rumbo a París, Francia, y posteriormente viajó a Ginebra, Suiza, donde realizó diversas actividades hasta su vuelta al país el 10 de julio. Ante ese viaje se preguntó, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, Alpri, por cuánto gastó Alito Moreno en dicho viaje y pidió adjuntar recibos, boletos de avión o facturas de gastos que pudieran existir. Sin embargo, se informó que tras una búsqueda exhaustiva y razonable en el sistema integral de fiscalización, no se tenía registro de estos datos. La respuesta consta de un oficio enviado por el director general de contabilidad del PRI, Luis Miguel García García, el encargado de despacho de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Israel Chaparro Medina. El documento fechado al 2 de agosto de 2022 menciona que en el CIF, el sistema donde se registran todos los ingresos y gastos del CEN, realizados con cargo al erario, con financiamiento público, pero que no se localizaron registros de gastos realizados por Alito Moreno en su gira internacional por Europa. Estoy leyendo de la hoguera.mx, esto es muy importante. Y cito, en consecuencia, esta subsecretaría de finanzas del CEN del PRI no cuenta con recibos, boletos de avión o facturas de sus gastos, ni con la información de dónde se hospedó Alejandro Moreno Cárdenas durante su gira internacional. En ese sentido, y al no generarse informes de viáticos, no se cuenta con la información de las actividades que tuvo, toda vez que esta subsecretaría de finanzas del CEN del PRI no generó ni resguardó dicha información, señala el oficio número DGC-241-2022. El director general de contabilidad del PRI explicó que derivado de eso se considera que es aplicable el criterio 07-17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Según este, no será necesario que el Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia de la información cuando del análisis de la normatividad no se desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta otro elemento de convicción que apunte su existencia. Pese a ello, la respuesta del PRI a la solicitud de información sí incluyó un itinerario de actividades oficiales de Alito Moreno. Según indica, el 4 de julio abordó a las 11 de la noche, 23 horas, un vuelo de Ciudad de México a París, Francia. Este llegó al día siguiente y entonces voló de París a Ginebra, Suiza, a las 10 de la noche, a las 22 horas, arribando 55 minutos después. En tanto, el 6 de julio comenzó sus actividades con la Internacional Socialista al desayunar con el secretario de la organización, Luis Ayala. Posteriormente sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal colombiano, Jairo Carrillo. Más tarde comió con Gerardo Morri, secretario de Relaciones Internacionales de la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Perú. Finalmente se reunió con la coordinación de la Internacional Socialista por la noche. Al día siguiente visitó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Posteriormente acudió a la inauguración de la Asamblea de la Internacional Socialista, comió con ellos y participó en una sesión de trabajo sobre paz y democracia. En tanto, cerró el día con una reunión privada de la que solamente se informó que ocurrió a las 20 horas, a las 8 de la noche. El 8 de julio fue el día más ajetreado para el diputado priista, pues inició acudiendo a la sesión de la Internacional Socialista a las 10 de la mañana, a fin de hacer una intervención ante el pleno. A las 13 horas se reunió con la secretaria de Política Internacional del Partido Socialista Obrero Español, Ana Holou. Una hora más tarde se reunió con el presidente y la vicepresidenta del Partido Socialista de Bélgica, Paul Magnate y Ana Limbelín. Enseguida a las 15 horas sostuvo una reunión con el representante de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, Roger Huizenga. Asimismo tuvo una cena privada de la que no se dio más detalles, excepto que se realizó a las 20 horas, a las 8 de la noche. Yo creo que por prescripción médica le recomiendan cenar por ahí de las 8 de la noche todos los días. Finalmente, el 9 de julio voló de Ginebra a París a fin de tomar ahí un vuelo rumbo a la Ciudad de México, a donde llegó durante la madrugada del 10 de julio. Y creo que si en el PRI no dan datos, sería prudente preguntar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó viajecito? ¿Quién pompó? Porque con lo que ha exhibido Laida Sanzores, podría ser que lo haya conseguido a verguizas horrorosas, muy al estilo de Alito Moreno. O apelando a sus amigos, los empresarios, o le prestaría a Lorenzo Córdoba el consejero presidente del INE. O el tío Monry, yo soy muy mal pensado, soy muy mal pensado.